Remiseando Digi Lore Bombas Pero el otro día va a querer volver 1, 2, 3, 4, 5 Son todas las veces que se vino Lo que tú y yo más sentimos Manténlo Entre tú y yo Lo que estamos haciendo Vamos a mantenerlo Entre tú y yo Lo que estamos haciendo Vamos a mantenerlo Entre tú y yo Callao, si tú no quieres que lo sepan Nos vamos de la bicodera Hacemos lo que tú quieras Mami, ay Sé que tú te apuestas pa' mí Y tú sabes que importa pa' ti Y la gente lo quieren decir, mami Tienes por tu carajo lo que estén diciendo La gente en la calle Que están hablando de ti y de mí Encima le pongan detalles Ellos no saben de esto Y si yo te lo prometo Lo que pase con los dos Lo mantenemos entre tú y yo Lo que estamos haciendo Vamos a mantenerlo Vamos a mantenerlo Entre tú y yo Lo que estamos haciendo Vamos a mantenerlo Entre tú y yo Lo que estamos haciendo Vamos a mantenerlo Entre tú y yo Entre tú y yo Regreseando Y flores bombas